Dada la diferencia de puntos entre ambos equipos, el equipo local podría alfarse campeón con una victoria hoy mismo. Para seguir optando al título, su competidor debe obtener hoy una victoria o un empate. El Betis saca y el balón ya está en juego. Este es el equipo titular del Real Madrid. Sí, lo pueden ver en sus pantallas. Paco iban a jugar con un 4-3-3, imagino que con dos extremos abiertos y el 9 en punta. Prueba el disparo. Cristiano con el cuero. Modric. Carvajal. Carvajal. Bruno. Pichini. Bruno. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Han cortado. Cristiano con el cuero. Venga, todos sanciones. Falta en una zona peligrosa. Ojo que la falta es muy peligrosa y además recuerden que acabo de ver la roja. Qué acción más fea, Manolo, bien sancionada por parte del árbitro. Se tiró al suelo, Paco, y se llevó al final para adelante. Sí, la falta es lancar como contundente. Ojo al bicho. Ojito que busca el gol. Qué bien la ha parado. Y luego ha conseguido atraparla. Qué bien la ha parado. Ojo al bicho. Keylor Navas. Bale. Benzema. Martin. Pelé corre hacia la meta el rival. Cejudo. El portero atrapa con seguridad. El balón queda suelto después de esa entrada. Qué bien abierto el juego. Hay que ponerle un poquito de garra, monstruo. Cristiano Ronaldo. Saca de esquina para los madridistas. Sergio Ramos. Martín. Cejudo. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Está en disposición de disparo. Tendremos saque de banda tras ese rechace. Modric. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Cejudo. Balón dividido y en tierra de nadie. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Les dura poquito la pelota. Cejudo. Benzema. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Bueno, creo que me he precipitado. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. Rubén Castro. Manolo. Puede haber peligro en esa jugada. Hasta aquí han llegado. Buen robo de cuero. Ahí tenemos a James Rodríguez. El jugador del Betis le ha hecho falta. Tarjeta amarilla y cuidadín, cuidadín, Paco. Están jugando con fuego, Manolo. Esperemos que se controlen un poquito más. Carvajal. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Y le pega a puerta. Parecía que entraba, pero lo ha evitado. Esplenazo de parada. Se la va a jugar. ¡Qué bien, Paco! El guardameta no necesita esforzarse. Sigan, sigan, dice el árbitro. Cuando se pare el juego, veremos que pita, ¿eh? Vaya jugada. Podría ser peligrosa. Está intentando provocar el fallo del rival. Modric. Cristiano con el cuero. Corta el pase casi sin despeinarse. El Betis ve cómo pasan los minutos y de momento no marca. Pezzella. Pezzella. Rubén Castro. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Cristiano Ronaldo se interna. El centrocampista corta el ataque del rival. Pero no. El equipo rival corta la jugada. Y se hace con la posesión de pelota. Martín. Modric. Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada. El árbitro ha decidido añadir tres minutos. Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí. Tres minutos de extra time para que esto acabe. El árbitro. Comienza Rador el balón en el imponente Santiago Bernabéu cuando todavía hay gente que no ha vuelto a sentarse en sus localidades. Vamos, daros prisa, monstruos, que esto empieza. El equipo contrario le ha regalado la pelota. Pepe. Carvajal. Ahí tenemos a James Rodríguez. Entra en zona de peligro. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Martín. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Cross. Muy bien en defensa. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Olvidad todo lo que he dicho. Es turno de los rivales. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Cross. Benzema. Hasta luego, más listo que el defensor. Cejudo. Y corta la jugada con una gran intercepción. Su velocidad le ha permitido interceptar un balón que era una fácil. Cristiano Ronaldo. La pierden y tienen que volver a buscarla. Martín. Pichini. Corta la jugada. Cristiano Ronaldo. James Rodríguez. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Está el árbitro aplica fuera de juego de Cristiano Ronaldo. Una lástima, una lástima. La jugada tenía muy buena pinta. Martín. Pezzella. Rubén Castro. Rubén Castro. Sanabria para el portero muy buena parada si no fuera por él ahora mismo irían perdiendo Rubén Castro acaba de desperdiciar una ocasión de oro para ponerse por delante Martín 20 minutos más y llegamos al 90 del partido Paco Rubén Castro se dispone por recibir ese pase Dani Ceballos gol, gol, gol chaval que tienes que marcar el gol en la otra portería que esa es la tuya esos también cuentan el gol sube al marcador aunque no lo he intencionado no se va a quitar de la cabeza que ha marcado en su propia portería James Rodríguez Juega Bale Qué bien se entienden entre ellos Ahí tenemos a James Rodríguez Mueve bien el balón esperando a que... Chuta Toni Kroos No consiguen encadenar tres pases seguidos Martín Cristiano Ronaldo Vaya jugada, podría ser peligrosa Chuta el bicho Les dura poquito la pelota Martín El balón cambia de colores Lo intercepta, lo intercepta Los oficinados respiran James Rodríguez Fue falta pero el árbitro aplica la ley de la ventaja A favor del Madrid Qué bien el empate Y ahora Sergio Ramos ¡Gol! Sí señor Un gol de los que quitan al Ipo En este gol y bueno El empate Tiene el trabajo Sintemporal Para el resto del partido Aunque el empate No les daría el título Es verdad Pero ahora tienen derecho A soñar con la remontada Acercándose con el balón A las inmediaciones de la ponte Libre directo La falta es peligrosa Se fue al suelo demasiado rápido Y se llevó poco por delante El contacto parece claro Y la falta es dura Y ese balón lo recupera el defensa Cejudo Y como viene haciendo durante todo el partido Vuelve a demostrar Una enorme precisión en el pase El partido sigue igualado Y nos acercamos a los últimos Y tremendos minutos del encuentro El equipo sabe que está un solo gol De convertirse en campeón Deja atrás al defensa Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida Minuto 87 y por tanto Si las matemáticas no me fallan Y eso que soy muy tronco Quedan 3 para el final No ha sabido trenzar la jugada Hay que trabajar más Esa conexión de pases El árbitro ha decidido añadir 3 minutos Por lo que yo me esperaba Manolo si es que no me hace en mi caso 3 minutos Ni uno más Ni uno menos Carvajal Finaliza el partido Y el 1-1 ya es el resultado definitivo